Las semifinales de la Champions ya están definidas con dos partidazos que nos esperan para el mes de mayo con Adal Franco, Barak Feber y Alex Pareja vamos a dar una pincelada a cada uno de los partidos empezando por el derbi de la Madonina, esa jornada doble que va a tener el Giuseppe Meazza para definir si es el Inter o el Milan quien avanzan a esa gran final de la Liga de Campeones hace 20 años se vieron las caras y fue Milan, fue Milan que se impuso a su vecino Nero Azurro y levantó la orejona. Alex, comencemos con este duelo ¿Quién se ve más sólido para avanzar a la final? Cuando estamos viendo que el Milan eliminó al Tottenham en los octavos de final y al Napoli en los cuartos, el Inter mientras tanto lo hizo primero con el Club Brujas y después ante el Benfica con un marcador global de 5 a 3 Pues, ¿qué tal, cómo estáis? Está complicado porque ese es el problema de los enemigos íntimos cuando se conocen tan bien, todo depende de detalles pero yo veo un poco mejor al Milan porque tiene al jugador más desequilibrante que es Rafael Leao porque tiene al mejor arquero ahí sí que no hay dudas en la comparación mañana está a años luz de Onana porque tiene también a un Olivier Giroud que hace un trabajo magnífico algo parecido a lo que hace Zeko en el otro lado pero yo creo que va a depender la eliminatoria de eso de detalles, de la inspiración de los jugadores más importantes lo que puede aportar también Lautaro siendo, formando parte de ese partnership, de esa dupla delantero alto, delantero pequeño con el que siempre juega Simone Inzaghi pero va a depender mucho de las selecciones de Pioli del traje que le haga a medida a su rival el Inter va a jugar como siempre con el 5-3-2 característico que nunca cambia pero en el caso del Milan, ¿cómo va a jugar? ¿va a jugar un 4-2-3-1? ¿va a jugar con el tribote con el que maniató al Napoli en la segunda vuelta de los cuartos de final? ¿va a jugar con defensa de 5 para neutralizar la estrategia del Inter como ya utilizó contra el Tottenham? de las decisiones de Pioli depende el guión de esta semifinal pero yo, respondiendo a tu pregunta, le doy un puntito de favoritismo al Milan Pioli va a ser de Ancelotti y Inzaghi va a ser de Cooper, ¿no? ¿verdad? 20 años después, cómo han cambiado las cosas ya no se ve como que fuese un duelo de poder a poder ¿verdad? porque no tienen los mismos nombres, esos nombres de hace 20 años de estos dos clubes claro, claro, saludos a Adal, Caro y Alex pero están ahí, que es lo más importante volvieron, durante años no estuvieron ni siquiera en fase de grupos recordemos que la Atalanta cuando hizo de local en el estadio del Milan y del Inter porque su estadio estaba remodelando y ajustando a las medidas que exige UEFA la Champions League volvió después de muchos años a San Siro, a Giuseppe Matza gracias a la Atalanta, ¿no? porque así de mal estaban el Inter y el Milan entonces ponernos tan exigentes y compararlos con sus versiones de hace 10 o 20 años ahora mismo es injusto porque los dos también, no son los candidatos a ganar la Champions el que gane va a partir como víctima, como víctima clara del Real Madrid o del Manchester City en la final pero nadie duda que son equipos que por fin, después de mucho batallar son subélite subélite absoluta y si están en semifinales de la Champions League es porque uno quiere confiar que es un proceso en el que ya no sea algo exótico como se ha vuelto a ver al Milan y al Inter en semifinales sino que vuelva a ser lo normal a lo que nos hemos acostumbrado a lo largo de la historia porque son dos grandes potencias en el fútbol y son dos equipos muy sólidos los define bien Alex Pareja no tienen ese punto de desequilibrio que necesitan los grandes equipos al menos no de manera repetida lo tiene el Milan con Rafael Leao lo tiene con Brahim una vez cada 10 partidos a ver si toca la flauta y el Inter es un equipo más predecible es un equipo que basa todo en una solidez defensiva que a veces no le responde pero que en los últimos tiempos sí que lo ha hecho y que por ahí sí tiene esa desventaja porque no tiene la creatividad necesaria como para pensar este equipo se puede plantar en una final de Champions League y ahora mismo no tiene tampoco el gol increíblemente está en semifinales sin creatividad o con la justita la que le puede dar un poquito Varela la que le puede dar un poquito Mijitarián y sin gol más allá de tener a gente como Lautaro como Yeko como Lukaku como futbolistas que realmente han tenido gol en su carrera pero que en este momento en estos por lo menos lo que llamamos de 2023 no han logrado ser ese factor que pueda intimidar al equipo rival Ahí está un Milan que llega a las semifinales de la Champions 16 años después y un Inter que lo hace 13 años después Adal ¿Qué quieres sumar de las debilidades o fortalezas de uno u otro imaginando lo que puede pasar? Porque responder a la pregunta ¿Quién es favorito en esta llave? ¿No es fácil responderlo? ¿O sí? No, la verdad que es una serie muy pareja sin embargo yo sí coincido con lo que apuntaba recién Alex en ese ejercicio línea por línea o nombre por nombre yo solamente agregaría lo que después complementa muy bien Barak el nombre de Teo Hernández otro futbolista que yo ya le tengo el ojo puesto he hablado con Florentino hemos empezado ya gestiones para fortalecer ese costado en el Real Madrid ayer escuchaba alguien que decía qué casualidad y a mí no me gusta ser mal pensado en el deporte creo que le hace mucho mal en sí a cualquier deporte pero es en qué casualidad que se pone la mesa para que esté el derbi de la Madonina en semifinales demás siguiendo con esa corriente yo prefiero ir de lado romántico y decir qué bueno que se dé e imagínate que pudiese regresar otra vez el Milan a una final en Estambul como ocurrió en el 2005 cuando le remontan a Liverpool en ese escenario Carlo Ancelotti ya estoy sumando también al Real Madrid otra vez perdón pero yo creo que hay muchos ingredientes que aportan para que en el lado romántico y no necesariamente mal pensado se pudiera dar ese boleto para el conjunto del Milan que creo que sí llega ligeramente más fortalecido por lo que están haciendo los dos ahí también un poquito de ventaja para el Milan en Serie y en Champions también por los cruces que recién mencionabas Caro en donde creo que ha demostrado una mayor fortaleza el conjunto del Milan por eso yo sí diría por muy poquito pero sí son ellos mi querido Adal un momentito mi querido Adal te quiero comunicar que Teo Hernández ya formó parte de la plantilla del Real Madrid en la temporada 17-18 Teo Hernández lo traeremos de vuelta si os acordáis lo traeremos de vuelta pero ya pasó por ahí y sin pena ni gloria dicho todo bueno este Milan con mucho oficio se metió en las semifinales y habrá que hacerse respetar 10 y 16 de mayo son los partidos de ida y vuelta doble tanda en el Giuseppe Meazza vámonos al otro partido esto es una final adelantada lo que nos va a dejar entredicho el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City la diferencia del año pasado es muy clara que la eliminatoria cierra en el Etihad Stadium abre en el Bernabéu 9 y 17 de mayo y el factor Haaland el factor Haaland es lo que uno ve como punto diferencial con respecto a lo que pudo haber no pasado el año pasado si hubiese estado Haaland pero ahora está el hombre Barak ahora está el hombre y el City el City se preocupa se preocupa de que es el Madrid y que para ganar una Champions hay que ganarle primero al Real Madrid y bueno tienen la oportunidad de hacerlo en estas semifinales ¿cómo lo ves tú? ¿será tan fácil? ¿o no? y lo sabe el Manchester City es el primero porque lo ha vivido en carne propia es curioso ¿no? porque son dos equipos que se han enfrentado muchas veces que podrían haberse enfrentado en una final y que no lo han hecho que siempre se enfrentan en un capítulo previo y cuando el Madrid vence al City es porque va a ser campeón de Europa cuando el City ha vencido al Madrid no le alcanza ese tema tan difícil de calificar pero que es muy cuantificable ahí están los números las Champions que ha ganado el Real Madrid sin alcanzar un nivel necesariamente óptimo de juego le ha bastado y le ha sobrado para ganar la décima la undécima la duodécima la trece la catorce iba por la quince el Manchester City hay un consenso lo hay cada temporada desde dos mil dieciséis o dos mil diecisiete que el Manchester City es el mejor equipo de Europa y así lo demuestra partido a partido tanto los sábados y domingos como los martes y los miércoles hasta que llega un partido generalmente contra el Real Madrid pero puede ser cualquier otro equipo en donde deja de ser el mejor donde no le alcanza donde cuando toca canjear ahora sí de una vez por todas esa sensación ese premio que recibió de manera increíble al mejor equipo del mundo la temporada pasada sin haber ganado la Champions porque en realidad sí es el mejor equipo del mundo pero a ver canjealo por lo que realmente te acredita como tal una Copa de Europa y ahí sabemos que se ha topado con Pared con sus propios fantasmas con un Pep Guardiola que quiere pasar de la excelencia a la superexcelencia y ahí ha tenido a sus principales enemigos agrégale que tiene ahora el Real Madrid que es todo lo contrario todo lo que le falta de inercia europea al Manchester City le sobra al Real Madrid entonces ahí se equilibra totalmente un mundo y otro no importa ya que el Manchester City llegue siempre mejor futbolísticamente que el Real Madrid no importa que línea por línea objetivamente sea más fuerte y tenga más recursos al final el Real Madrid es el que ha logrado imponerse y está claro que más allá de los duelos directos pues en estos años en los que el Manchester City ha parecido mejor equipo ha ganado cero Champions League mientras que el Real Madrid no ha parado de ganar por lo menos las cinco que lleva desde que el Manchester City es lo que conocemos hoy como una gran potencia por eso es un partido equilibrado porque no puede analizarse solamente el presente y está claro y ya lo desarrollaremos seguro que el tema Holland es lo que debería ser la diferencia respecto a otros momentos y Erling Holland ha metido 40-50 y meterá 60 goles si quieres de meter esa porque va a haber detalles en la eliminatoria y si va a ir de un lado o para otro no va a ser porque el City va a golear al Madrid o porque el Madrid va a golear al City después de 180 minutos o más se va a definir por detalles y si en ese detalle en esa definición en ese zurdazo Holland la cruza demasiado como la cruzó demasiado en algún momento Agüero o Gabriel Jesús es que va a dar igual con Holland o vuelve a fallar un penal que sabes tú lo que pueda pasar ayer marcó el único gol del partido pero tiene 12 en Champions League y en 48 en todas las competiciones ese recurso que eleva al City en otra dimensión pero entiendo perfectamente tu punto Barak y veíamos ahí las semifinales que tiene Pep 10 en total y pensar que desde que se fue el Barça no ha podido ganar esta competición y de allí la obsesión ahora yo me pregunto ¿verdad Alex? si Pep va a cambiar su planteamiento pensando especialmente en ese partido de ira en el Bernabéu Nassar tiene una lesión muscular es uno de los centrales más importantes de Pep Guardiola va a tener que hacer inventos no sé ¿cómo ves tú la movida? ayer ¿qué tal? ayer lo lo sustituyo por Laporte que es un perfil parecido porque es un central que está jugando en una posición que no es la suya que es de lateral o de central por el sector izquierdo porque el City se estructura cuando tiene la pelota en 3-2-5 con ese movimiento de Stones hacia el centro del campo por ahí ese es el único punto uno de los pocos puntos débiles que tiene el equipo de Guardiola la velocidad por bandas ayer el Bayern le hace mucho daño con Coman y con Sané porque son mucho más rápidos que a Kanji que para ser central también es veloz pero no es lo mismo y que sobre todo que Nazanake en el costado izquierdo y por ahí se va a mover la izquierda nada más y nada menos que Vinicius y en la derecha entre Rodrigo y Fede Valverde que esas explosiones que tiene llegando desde atrás muchas veces son indetectables para los defensores sobre todo si son lentos y les cuesta girarse entonces ese es uno de los puntos débiles que va a tener el City de Guardiola yo espero que no cambie absolutamente nada porque una de las virtudes de este año del City que yo creo que es más competitivo que nunca es que Guardiola no inventa que no hace el overthinking famoso y se pone a inventar el fútbol en eliminatorias complicadas ayer salió con el equipo que todo el mundo esperaba que sacara con el mismo planteamiento y con los mismos intérpretes entonces yo no me espero grandes cambios más allá de eso de que igual si quiero un lateral que no es lateral tampoco es Sergio Gómez pero está muy poco probado en altas instancias y yo creo que optará por la porta y por mantener esa estructura de 3-2-5 en ataque el problema para el Madrid más allá de todas las cuestiones intangibles a las que se refería Barak y con las que estoy totalmente de acuerdo el problema para el Madrid es que si hacemos un poquito de memoria fue ampliamente superado en los dos partidos de la eliminatoria del año pasado contra el City lo que pasa es que tuvo el momento de pegada y el momento del Bernabéu que no va a tener este año porque el orden es inverso y luego también hay otro problema el factor Holland que le permite al City como vimos ayer utilizar juego directo y salir al contragolpe ante una defensa del Real Madrid que no va a contar con Militao que estará sancionado en el partido de ida y que vamos a ver quién lo acompaña o sea quién juega de centrales porque uno será Rudiger pero el otro David Alaba no sé si va a llegar en buenas condiciones o no además tampoco está teniendo su mejor temporada y el otro opción puede ser Nacho entonces por ahí se le puede escapar también la eliminatoria al Real Madrid pero va a ser cuestión de detalles y de efectividad estoy pensando en la que salvó Mendy bajo palos con Grealish que ha podido significar pues una historia totalmente diferente Total Alaba llegará justito siquiera a la final de la Copa del Rey ya veremos con respecto a este primer partido de semifinales de Champions pero lo de Militao es que se cae la pieza que sostiene la estructura defensiva del Real Madrid pero si uno ve el visto bueno de este Madrid es Adal lo bien que está anímicamente Benzema parece que está de regreso Vinicius con el mismo regate de siempre Courtois siendo Courtois entonces que tiene que temer el equipo blanco cuando va a enfrentar a un City y espera volver a pesar en los momentos de dificultad Y agregaría también Caro antes de responder la pregunta lo de Rodrigo ¿no? Y qué bien funcionó eso de tocar las espinillas de Ronaldo en la Copa del Mundo para tratar de tener un poquito de la magia del astro brasileño porque le ha dado dividendos tendrá que apegarse muchísimo el Real Madrid a un orden táctico y un orden defensivo muy estricto para poder contener todos estos embates ahora que mencionaban quién podría ocupar el puesto de militar evidentemente dificilísimo por un tema de altura Rüdiger te podría resolver ese juego aéreo entre Alaba y Nacho aunque los dos miden el mismo 1.80 creo que tiene un mejor juego aéreo por poco Alaba sin que sea tampoco demasiado espectacular creo que a veces somos un tanto ingratos con Nacho porque es el el alumno cumplidor el que siempre llega temprano el que siempre hace la tarea el que nunca se le olvidan los trabajos pero que no termina por convencernos a todos incluido el propio Germán Chorotti para recibir siempre esa oportunidad de una regularidad o de una constancia sigue siendo ese cambio ese en ocasiones repulsivo últimamente apareciendo con gol sin que sea propiamente su mayor virtud sigo pensando que el Real Madrid tendría que apostar por un orden táctico defensivo sumamente importante entendiendo que ahí Camavenga viene funcionando bien como lateral ha tenido buenos partidos sigo pensando que no es la mayor virtud que tiene este futbolista en el medio campo veremos si hay oportunidad otra vez para Chouameni porque Valverde le complica las cosas teniendo que poner a Kroos como 5 soltando un poco más a Modric por supuesto la ofensiva el Real Madrid no tiene problemas es su mayor fortaleza junto con el arquero quizá muchos se sorprendan con lo que voy a decir yo en lo personal si veo favorito al Manchester City y veo el escenario puesto para que por fin pueda eliminar al Real Madrid en esta instancia pero si yo algo aprendí bueno aprendí muchas cosas de Barak pero nos ha dicho muchas veces nunca puestes en contra del Real Madrid en Champions es el dolor es el dolor sincero y entonces no me atrevo a hacerlo bueno y te adelantaste porque quería cerrar con la sensación hoy faltan semanas para esta eliminatoria que arranque pero ya Adal ha dicho que favorito es el City Barak sí contrario a o sea chocando con la misma pared de todos los años el favorito es el City es así Alex lo mismo a día de hoy Barak el favorito es el City lo que pasa es que me encanta todos contra el Madrid todos contra el Madrid que siga siendo igual para que nadie cambie nadie está contra el Madrid nos pide el favorito le decimos uno el otro ya está es fantástico yo nada más les advierto una cosa nada más les quiero advertir una cosa cuidado con el Madrid si le pegan en sus redes sociales van a sacar un video de cada uno de ustedes nos van a perseguir oigan oigan de aquí sale el campeón ¿no? de esta llave oh no lo tengo tan claro bueno esta se la pregunto la semana que viene no se preocupen que tenemos tiempo para seguir desmenuzando esta anticipada final en la Champions League ¿en Milan también hará vídeos de nosotros si hablamos mal o...?